qué tal bandita espero que estén bien pues estamos en un lugar muy chido que son las ruinas de balama venimos a dar el rol entonces vamos a ver qué nos encontramos por aquí está las ruinas hay un cenote entonces vamos a ver qué tal está maloquín zukum hachkima gekocha talaximba toles tulumi tushke kustal yete tulaklum muclel expo xika kankeshete lup ekkimag olal yun botik titesh utialek imbela toho olal titesh sanzamal kiin zukum yun botik y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Está muy chida la vista. Ustedes juzguen.